Que nos tratemos con el siguiente tema, el siguiente tema que tenemos, Caminos de Guadalajara, de ustedes, ¡Andro Vargas! No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba, por eso es que en este mundo la vida no vale nada. ¡Que viva la sonrisa en el mar, salga! ¡Que viva la sonrisa en el mar, salga! ¡Que viva la sonrisa en el mar, salga! ¡Que viva la sonrisa en el mar! ¡Que viva la sonrisa en el mar! ¡Que viva la sonrisa en el mar! Camino de Guanajuato, que pasas por tantos pueblos. No pases por Salamanca, que ahí me viene el recuerdo. No pases por Salamanca, que ahí me viene el recuerdo. La oración de la gente, del piso de tu altavidad, de sierra de Júbile. Camino de esa, la sierra de Guadalajara. Ahí no más traslomitas, se ven dolores y largo, yo ahí me quedo paisano, ahí es el mamá. Los aplausos que se escuchen. Muchas gracias. Gracias.